Música 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 Y este es el amor de los puentanos, santandereanos y dioses Guarapito fue mi cena, Guarapito el desayuno El amor que tengo a Vélez no me lo quita ninguno Música No le hace que sea fatura, que yo con ella me caso Con el voto no sea en la fuerza, sino con el esquilazo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.